Imagina que vas muy feliz terminando tu jornada académica cuando de pronto... Pero tranquilo, no eres el único. Acompáñame y veamos. Los objetos perdidos que más me llegan acá son termos, sombrillas, loncheras, cargadores de computadores, buzos. Aquí lo más común que traen son sacos, termos, cargador y audífonos. Es muy probable que a todos se nos haya perdido algo en la universidad. Ahora, sabemos dónde buscarlo. Déjenme les cuento. Un paso que seguramente conocen es ir a preguntar cómo lo acabamos de hacer a los auxiliares de bloque. Pero esto no termina aquí. Cada semana ellos recolectan todos los objetos perdidos y los llevan al bloque 20, activos fijos. Se encuentra en el colegio de la UPB y es un espacio que la universidad dispuso para guardar todo lo que se encuentre perdido en la U. Sí, hasta las bicicletas. Si se preguntan y si lo perdí en un lugar externo a los bloques, estos también los recogen. Los objetos se guardan durante tres meses. Después de este periodo se donan a diferentes fundaciones por medio de la oficina de Pastoral. Exceptuando los carnets, documentos de identidad, libros, bicicletas u objetos de valor como computadores, celulares, anillos, entre otros. Un dato curioso es que durante ese periodo de tres meses se han llegado a recoger alrededor de 150 objetos olvidados en la U. Espera, antes de irte, los horarios de la oficina es de lunes a viernes de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora sí, eso es todo. Ya sabes dónde buscar y ve a recuperar el objeto que dabas por perdido.